Pero fue un partido, para mí, de los más raros que he visto en los últimos tiempos. Ya empezando por el himno. Permanecer de pie para escuchar el himno nacional de Uruguay. ¡Adelante! ¿Qué clase de broma enfermiza es esta, eh? Ya arrancó mal la cosa con lo del himno, ¿no? Lo cantaba a mi ritmo y no escuchaba música. ¡Oh! ¡Muy bien, chico! Cuando yo me... Tiene que ser otro, ¿eh? Que pasaba en el himno chileno y Godín cantaba. Si hay que tener medio oído, cumplimos. A qué capitán igual, ¿no? No se le movió un pelo. Yo me imagino a Lugano. ¡Cuidado! Y no sé si no es lo que correspondía, ¿eh? Yo creo que es mentira que no se escuchaba. Muslera escuchó. ¿Qué? La cara de Muslera explicaba que ese no era el... ¿Qué tan metió? Y va para la Muslera le dice en un momento a Godín. No es. No escuchó nada. Sí, algo estaba... Y ahí Suárez clarito. Así es. No es el himno, dice Suárez. ¿Cómo habla Suárez, no? No es el himno. No es el himno. Estaban afuera y Suárez todos tenían que haber entrado. Claro que sí. Yo rompo filas inmediatamente. Y hasta que no está mi himno no me paro de vuelta. Eso es. Y si demora media hora la transmisión internacional y que venga Barack Obama, me quedo parado ahí. Para el jugador es un momento de subirme. Sí, ¿no? Un momento hermoso. Psicológicamente te trastoca. ¿Es verdad? Se ha arrancado un partido así. Yo creo que es una falta de respeto primero que nada hacia un país. Pero te voy a decir algo. Esto es a nivel de Estado. Alberto. Esto no es solo un tema de fútbol. Obvio. Te voy a decir algo, Alberto. Tienen que intervenir, mandarle algo a Estados Unidos, a alguien. Esto no puede quedar así. Toda la maestra que nos enseña el himno, les mando un saludo. Y cuando estaban en los ensayos, se escucharon que decían, bueno, ahora el himno uruguayo. Y ponían la musiquita y dijeron, pues, pusieron cualquier cosa. Y dijeron entre ellos, no, bueno, estarán probando cualquier cosa. Oh, no puede ser. Están probando los himnos de Uruguay y México. Se equivocaron, los huevos, pusieron el himno chéreo. Es más, esa persona dijo que cuatro veces va a decirles que no era el himno. ¿Y por qué lo mantuvieron? A lo cual dicen que está bajada en los controles. ¿Y había un chileno? Sí. ¿Sí? No, bueno. Acá lo tenés. Ese es cara. Toma, ha sido capaz. El dedo de cara puso mal el play. Muy bueno. Siendo uruguay y que te pongan justo el himno de Chile, aparte. No es gracioso. Como que, bueno, te sentís que se están bulando. Parecería, por lo que me dijeron, de que uno de los funcionarios te ha prestado mal un botón. ¿Qué opinas? Hizo tocar el himno de Chile. Fuimos a la prueba del día anterior en la reunión técnica. Perfecto, el himno. Muy bien. Fuimos a la prueba de la mañana en el estadio. ¿Sí? Perfecto. Pero la responsabilidad era de un funcionario de la Conme World que debería estar junto con el DJ. Eso es la prueba del partido. Si bien no debería haber errores humanos, los errores humanos existen. El que apretó el play ya está vendiendo churros ahí en la puerta del estadio de filmes. Primero que nada vieron que ya se dimitió en un comunicado de prensa. Piden disculpas y dan a entender como que rajaron a la persona que cometió el error. Disculpas, Minga. Esto es un atropello, esto es una falta de respeto, esto es realmente lamentable. Yo voy a decir lo que realmente tendría que decir. A ver, muchachos, le pedimos mil disculpas. Disculpe. Pusimos en la consola un pasante, un inútil, que lo único que hace mirar es béisbol, no tiene ni idea de fútbol, pero como cobra barato lo metimos para ahí. Y hablando del tema del himno que tanta repercusión trajo, la cadena que transmite el partido para Estados Unidos, la cadena Fox 1, dio un dato algo erróneo sobre Uruguay. Uruguay tiene el himno más largo del mundo, con 11 versos que demoran 6 minutos. Que no es babado. Ahí lo están viendo en inglés. Un dato insólito. Las casas no tienen número de calle. Se les da simplemente el nombre de la familia que vive allí. No, no, esto es serio. Las tienen que casa de balneario. Exacto, güey. Se ve que dice una vuelta por Salinas, Pina Madre. Pero ojo, no solamente le pifian con nosotros. Chile estaba formado para el himno y en la mitad del himno de Chile cantó Pitbull. El himno fue que hay una parte que la cantan a capela siempre los chilenos. Sí, sí, Puchipunchi, es un himno Puchipunchi ahí. Sí, no bajan las manos. Pónganle un himno medio electrónico. Si vamos a cambiar el himno de Uruguay, ¿por qué canción la deberíamos cambiar? Quiero saber su opinión. Yo voto por Polvo de Estrella. A España de Lucas Yaka me gusta. Qué cagüeta. ¿Te imaginas a los jugadores? Claro. ¿No está mal? Y está de casualidad que perdió también Chile. Cuando le pongan el cuadro y le pongan el himno mal, está liquiado. Si la bandera, te ponen la bandera al revés. A Bolivia le pusieron la bandera al revés, Bolivia perdió también. Y perdió también. Sino que en el partido entre Panamá y Bolivia pusieron en el tablero electrónico del estadio la bandera boliviana al revés. Bromelazo. También le erran a su vecino. Hasta ahora el entrenador colombiano invicto. Sí, señor. Apareció Ramón Díaz en el gráfico. La verdad no sé qué tiene que ver Ramón Díaz con esto, pero... ¿No otra vez? La gente de la televisión lo puso como entrenador de Jamaica. Cosas que pasan, no. Pasan porque son burros. Burros. Directamente burros. No es que no sepan, no es que el operador sea un tonto. Es que no les interesa. Porque en el Super Bowl, que tienen 15 minutos para hacer un espectáculo... No se equivocan. ...multi cargado de detalles que pueden tener un error. No hay un solo error. Al himno de Estados Unidos no le erran a nadie. Claro que no. Cuando llegas a agarrar a alguien, te bombardeas, desapareces el mapa, pues... Al himno de Gran Bretaña no le erran a nadie. Exacto. Incluso también. Burro, la imperio, la infitaria, la mierda, todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!